Hoy amanecí con ganas de bailar Empiezo a preparar mientras pienso a dónde ir Y solo depende de mí que sea inolvidable el día de hoy Se es joven una vez, no se repetirá Sube el volumen DJ y después sube lo más Se es joven una vez, no se repetirá Sube el volumen DJ y después sube lo más Yo, suban el volumen Hoy amanecí con ganas de bailar Empiezo a preparar mientras pienso a dónde ir Y solo depende de mí que sea inolvidable el día de hoy Se es joven una vez, no se repetirá Y se repetirá Sube el volumen DJ y después sube lo más Se es joven una vez, no se repetirá Y se repetirá Sube el volumen DJ y después sube lo más Haz lo que el corazón te pide Cuando te lo pide, donde te lo pide La vida pasa rápido, la muerte la persigue Sigue haciendo lo que te gusta Aunque sea una estupidez Alguien te hace la vida de cuadros Juega ajedrez, eso es joven una vez ¿No crees? Hey, wey Porque tú vas tan rápido La vida no tiene replay Hay cosas que no se repiten Salten, griten No se preocupen si le quieren baja el ánimo Suban el volumen Salten, griten No se preocupen si le quieren baja el ánimo Suban el volumen De la música Solo Se es joven una vez, no se repetirá No se repetirá Sube el volumen DJ y después sube lo más Se es joven una vez, no se repetirá No se repetirá Sube el volumen DJ y después sube lo más Hoy saldré con la mejor sonrisa Jim D Holly R DJ Crane lo controle Jason B Big bonus Solo Se es joven una vez Holly R Holly R Jim D Jim D Euforia de mix Tame Tame Escucha una voz Que va en ritmo Con mi voz Empieza a sentir Que mi cuerpo va a estallar Y así Es como tu voz me des canción Al ritmo Al party Solo Quiero Bailar Somos la fiesta Today we don't mind the price I'm cooler than ice And girl you look nice I'm a dancer until I see the sunrise Tonight Bajamos con un estilo tan pesado Que dejamos huella donde quiera que pisamos El party no comienza hasta que nosotros llegamos Tonight I'm hanging out with my homies And I won't come back soon I feel like boom When I'm in the party Everybody put your hands up Let the shit in the moon Yeah, weah Vamos a hacer la diferencia Aunque nadie lo crea Somos el party a donde sea Y cuando sea Holy energy dirían que todo el mundo vea Que tú y yo somos la fiesta Y yo somos la fiesta Tú 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 y yo somos la fiesta Tú, 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 tú Tú y yo somos Tú, 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 tú Tú y yo somos Y solo quiero bailar 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 Baila tú y yo somos la fiesta Suban los ánimos al cien por cien, no es tan difícil pasarla bien La noche sobre nosotros también Suban los ánimos al cien por cien, no es tan difícil pasarla bien La noche sobre nosotros también Haciendo música nueva esta noche Vamos a hacer que la ciudad se mueva de aquí a allá Dando ruedas, es como en Twitter si ganó quien pueda Yo me siento heavy en este beat El party depende de ti, ya que ya estamos aquí Nos vamos a divertir, vamos a hacer la diferencia Aunque nadie lo crea, somos el party donde sea Y cuando sea, all the energy in the day harán que todo el mundo vea Escucho una voz Que va en ritmo conmigo Yo empiezo a sentir Que mi cuerpo baste Que va en ritmo conmigo Que va en ritmo conmigo Que va en ritmo conmigo Llegando conmigo Que va en ritmo conmigo Un paseín Deja Una vez que crean Que ад